Una consideración muy rápida. Le recomendaría que leyera sobre sus dudas acerca de banca pública y demás, y el papel contracíclico, que le ha parecido una cosa maravillosa e incomprensible. El informe del Banco Mundial, que tiene por título algo así como «Repensando el papel del Estado en las finanzas», donde se lo explica de forma maravillosa. No me da tiempo a explicárselo yo. En segundo lugar, me sorprende que diga que desconoce que en los países desarrollados haya bancas públicas. Francia tiene dos, casa de depósito y banca postal, de naturaleza minorista y de banca de depósito. En Italia hay varios. En Alemania hay 32 miembros de la Asociación de Bancas Públicas Alemanas, etcétera. En tercer lugar, la concentración de riesgo no es solo importante por el impacto que pueda tener o no sobre el precio de los productos financieros, sino también sobre el riesgo sistémico, señor Goril Gorzari. Hay dos bancos, al menos dos bancos, que presentan riesgo sistémico a nivel europeo y la mayor parte de los cinco tienen riesgo sistémico a nivel español. Si se suponía que algo habíamos aprendido de la crisis, que era que había que acabar con los bancos sistémicos, cosa que no ha hecho alusión en su intervención, pues me sorprende, o creo que no haber hecho alusión, estaba escuchándolo a medias, pues en esa última parte no hemos aprendido demasiado, porque hemos concentrado más el sistema. Y, además, hemos transferido el 90% de los activos financieros del sistema al mecanismo único de supervisión, mientras que el resto de estados más grandes mantienen el 70%, lo cual distancia mucho más las tareas de supervisión directa sobre los bancos. Y voy con algunas cuestiones que quisiera respuestas concretas, porque no me las ha proporcionado. Dicen que me ha dicho, en primer lugar, que el informe de los peritos no cuestiona la cuestión de las cuantías. El informe de los peritos, le sugiero que lo repase, cuestiona los argumentos para defender la reformulación y cuestiona también las cuantías. Cuestiona ambas cosas. Y no me sirve mucho el que las cuentas estuvieran reformuladas por la auditora, cuando esa misma auditora, Deloitte, está imputada por la salida a bolsa de Bankia. Es decir, que permítame al menos la sombra de la duda sobre lo que puede haber ahí. Sobre la Torre Cetsa. A ver. Uno. La opción de compra, ¿de quién era? ¿Del Fondo Soberano o de Muscari? Porque no es lo mismo que la opción la tenga el Fondo Soberano y luego lo compre Muscari a que la opción la tenga el Fondo Soberano y la compre el Fondo Soberano. ¿Estamos de acuerdo sobre eso? Yo creo que sí. Por lo tanto, si el Fondo Soberano, que era quien tenía la opción de compra, no la ejercitó, sino que la ejercitó una persona que en ese momento estaba en una situación procesal delicada en Estados Unidos y en su propio país de origen, pues tenemos un problema significativo. Es más, la CEPLAC, en el informe que mandan los inspectores del Banco de España a la CEPLAC, se advierte de que se trata de la mayor operación de blanqueo de capitales que se ha producido en este país. Algo, algo, habrá que… tendremos que tener algo más que sus consideraciones tan vagas que ha hecho hoy al respecto. Señor Montero, lleva cuatro minutos. Señor Boella, ¿exigen ustedes a través del señor Durá que el Banco de España les haga llegar el informe sobre las posibles operaciones de blanqueo de capitales que se estaban produciendo en Manquia? Sí o no. Eso es muy fácil de responder. Y, en el segundo, ese informe luego ha sido reformulado y ha estado un año en los cajones del Banco de España. Bueno, sí, podemos tejer una teoría de la conspiración de que el Banco de España nunca dijo nada, pero la credibilidad del Banco de España en toda esta crisis está siendo bastante cuestionada, incluso en este espacio. está usted en condiciones de aportar las actas del Consejo de Administración en las que se aprueba la venta, el contrato de la opción de compra de Muscari sobre la torre o de IPIC, la documentación del préstamo del Banco de Bank Inter, que, por cierto, Bank Inter también está siendo investigada por el préstamo que hizo a este señor para la compra de la Torre Cetxa o de la Torre Norte, como quiera usted. Porque, además, tiene que aportar todas las diligencias debidas que son obligatorias y que son de obligatorio práctica en materia de prevención de blanqueo de capitales.